Yo me acuerdo del tío Don Ramón que sacaba su pancito después de calentar los almuerzos sacaba su pancito, se iba Si, 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 ya era grande Si, a los viejos culiados le decían, puse guante, puse las pelotas, lo hacía con las uñas, con el carnavo puse guante, el viejo culiado se le caí un pelo en el bigote y sacaba la uña negra y probaba tu plato así ya por si acaso yo venía el tío del tío del lado si, el tío del tío con todo este que se pasó con las uñas el viejo culiado ordinario esto es artesanal igual que va más rico esto es robótico que me enseñó yo Ramón tenía las manos con tierra quedan enteros rígados, pasaba cloro la uña yo limpiaba los manos con cloro y de ahí se iba a borrarle a comer los cabrones y venía el tío Ramón, el tío Ramón es ese güey que estaba haciendo las uñas de la tierra así con... si, yo estaba poniendo el pato yo estaba regando la... la vanguera llena de tierra la uña pero igual se iba a borrarle a comer los cabrones yo iba a poner pato y después sacaba las palomas muertas yo iba a poner pato y me quedaba con la uña yo iba a poner pato y me quedaba con la uña y después le pedía el tío Ramón y después le pedía el tío Ramón si, a ver si estaba calentito estaba rico y con la uña ahí culiado con mugre con medio con una uña culiada negra que me quedaba entera jajaja estaba con mugrecita si, ahora como pimienta la voy a llegar a picar como pimienta el reto lo peor y no